Bueno, dejemos este incidente a un lado. Ovelo tan importante, el cacho de plástico ese. No valía para nada, si no te tapa ni del sol, una mierda. Bueno, entonces que nos vamos al camino al agujero. Buena gente, bienvenido. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos rodeando aquí en Paranoia SRP con Henry, el hermano del guardián, de Zack, el guardián, que lleva perdido un par de días. Y hasta ahí, tío. Oiga, señor, ¿cuál es el código de la puerta? No recuerdo. Me lo han dicho para entrar, pero luego ya se me ha olvidado. Creo que era 21 o 91, algo así, pero no recuerdo. Me aseguro es vodka o algo así. Sí, a el guardián siempre le gustó el vodka. Sí, este hombre es un borracho. Acuérdate, acuérdate cómo se ponían las fiestas. Venga a vomitar y venga a vomitar y venga a vomitar. Oiga, usted. Está empezando a tocar un poco las pelotas, ¿eh? No, gracias. No, eso es mentira, yo no le he tocado nada. ¿Y qué más quisiera usted? Está hablando usted de mi hermano. Que le he tocado las pelotas, tío. Necesito estar totalmente cuerdo en todo momento. Estoy bastante preocupado por él. Y lo menos que quiero escuchar ahora es alguien hablando mal de él. No estoy hablando mal, ¿eh? No estoy hablando bien, no sé me entiendo qué es la verdad. Siempre se emborrachaba mucho. Bueno, sí, un poco así le daba, cava el codo, pero es mi hermano, joder. Qué jodido. Cómo bailaba, como una hortera. Pero era el alma de la fiesta. Pero solo una hora y media, más o menos. Luego ya no, luego. Solo era vomitar y vomitar y vomitar y luego dormir. Hombre, con casi 70 años, ¿qué le pide usted a un hombre? Pues ya, también es verdad, es bueno. Y usted, tan preocupado que está. A ver, ¿dónde ha estado? Pues ha estado fuera, buscándome la vida. Como cualquier buen hombre. En el agujero nunca abandonamos a los nuestros. Yo no abandoné. Me fui de esta ciudad. Cuando era joven. No quería quedarme aquí toda la vida, como mi hermano. ¿Entiendes? ¿No solo trabajas con Slash? Claro, aquí te da el sol que te cagas. Aquí te quedas loco. Y esta isla. Y esta isla. Bueno, por lo menos ya no está la NAC. Sí. Un hombre me habló de ella. ¿Cómo? No me jodas. Sí, la otra vez te conté. No, bueno, no sé, se me olvidó. Pero no tiraron las bombas para matarlos, joder. Claro, según me dijeron a mí, todos esos murieron. Y el hombre me dijo que sí, nada por allí. Gracias. No sé, quizás me dijo mentiras. Y las instalaciones quedaron arrasadas. ¿Cómo van a sobrevivir a una bomba nuclear, hombre? O sea, están todos muertos. No lo sé. Igual sí, nosotros lo llenamos de plomo la otra vez. Bueno, usted y su amigo me van a acercar a lo del señor Cooper, al doctor Cooper. Voy a tener que ir yo. Sí, vamos. Claro, el doctor Cooper también es nuestro amigo. Es serreritos, buena gente. Siempre te ayuda cuando estás malo. Como a Omar con el sangre. Sí, aunque dice que tengo tángel y que es por la redención, pero en realidad es el sol. Sí, el sol te hace enfermar, todo el mundo lo sabe. Pues partamos. No quiero esperar ni un minuto más. Mi hermano, es muy raro que lleve dos días ahí fuera. Vente, Sars. Hay que irse. Pero... Ah, no, es este. Vamos, a seguirnos. ¿Usted está seguro de que esté Cooper? Últimamente yo tampoco lo he visto. No lo sé. No puedo abrir, por favor. Nos tenemos que ir. La última información que tengo es esa. No lo tengo, señor. No agradezco. Que nos abre, por favor. Omar, mire qué pedazo de cargador. Por lo menos, por lo menos, doscientas balas. Mira el mío. Vaya mierda de nombre. Chechemos. Es el que va ahí, sí. Adiós. Chechemos. Eh, cuidado. Ya nos mates al comerciante. El comerciante nos trae, ya sabe, las revistas. Ahí sale. Ahí está. Eh, pero cuidado. Chechemos. Desde el camino al túnel ya no ha encontrado más revistas. Y ya llevamos diez años sellando esta revista. Ahí, vámonos, vámonos. ¿Tantos? Dejémonos a esta maleta frata, vámonos. Dígame, ¿cómo que rata estás? ¿Cómo que rata? La información que me has dicho es fiable, ¿no? La última vez que lo vieron iba a ver a ese doctor Cooper. Sí, algo así me dijeron. De que salió de acá en busca del doctor Cooper. Pero no volvió, no volvió más. De acuerdo, Santos. O al menos eso se han dicho. Si vuelve mi hermano en mi ausencia, dile que estamos buscándole. Que se ponga en contacto por radio. Voy, voy, voy para allá si tengo que ir al agujero. Perfecto. ¿Y quién se queda aquí? ¿Quién es este hombre de ahí arriba? Ni idea. Eh, eh, ¿quién es usted, hombre? Ha dejado un extraño en la ciudad. Seguro vive en el agujero. Eso nunca lo haría su hermano. Santos, identifique a ese hombre que dejamos aquí en la ciudad. No lo sé, según le... Según último guardián le ponen la clave de acá. Eh, Sarito. Sarito. ¿Dónde estás? A ver. Tú, Sarito. No, la verdad es que han aparecido varios que tienen la clave ahora. Porque el guardián le dio la clave a un joven que tenía voz de niño. Ah, si mi hermano... Si mi hermano le dio la clave, supongo que serán gente de confianza. ¿Tú cómo sabes que a tu hermano le dio la clave? A ver. Me lo acaba de decir Santos. Acá está. Acá le encontré. Está por acá. El rarito. Bueno, déjalo. Dice que le dieron la clave. Ya verás cómo te lleve toda la chacatada. Esperemos que no. Bueno, hay que irse. Ese es el espíritu, muchacho. Y contadme qué ha pasado por aquí, durante estos años. Hace más de una década que no vengo. Por aquí no ha pasado nada, desde estos agujeros. ¿Qué? Se le perdió un cajo amarillo. Yo lo tengo puesto, no sé. ¿Dónde se refugió las bombas? Yo estaba fuera de la isla cuando pasó toda esa movida. Todo ser. Nosotros en el agujero, con mucha gente de esta ciudad. Y alguno se ha llevado el porno que quedaba, de esto estoy seguro. Tengo que hablar con... ¡Miradio! Y usted, hermano del guardián, ¿por qué lleva tanto armamento en su espalda? Es mi trabajo. Me dedico a cazar. Ah... Y usted, ¿qué caza, mamuts, o qué? Cazo individuos. Que alguien quiere muerto por un precio. ¿Cómo así? ¿Uno otro más? Una especie de mercenario. Otra vez... Bueno, antes me encontré con un tipo que hace lo mismo. Cazarrecompensas, aquí. ¿Hijo todo la oportunidad de hacer algún trabajo? He hecho muchos durante los últimos años. Pero vamos. Todo el que cazé se lo merecía. Ya, claro. Esto es diferente. Y luego recoge las chatarras. Este lo dice. Nunca he matado a un hombre que no se lo mereciera. De lo por seguro. Capaz que ese hombre solo tuvo un error y por ese error pagó. A ver, os hablo de violadores, de pedrastas, de asesinos. Ni a pruebas. Hago muy bien mi trabajo. ¿Y usted no se convierte en un asesino? ¿La cereza también? Claro que sí. Pero el mal... Se lucha con el mal. De otra forma. Bueno, puede que tenga razón. Oye, estuvo en el SARS. ¿Está muy callado? ¿Dónde está Fox? No sé. Creo que se acostó a dormir un poco. Estaba un poco cansado por el viaje que tuvimos. Te comieron la lengua a las ratas, ¿o qué? Hola. Hola. ¿Qué ha dicho ahora? El casco le está tapando los oídos, Omar. Sí, creo que... Creo que tiene un poco de cero en sus oídos. Puede ser. O algo por qué. A ver, háblame. ¡Ey! No puedo escuchar. Vaya, creo que... Oye, ¿alguien ha visto por ahí un carrito viejo? Del supermercado. No. No recordaba... Un carrito viejo en el supermercado, ¿no? No, no he visto. No recordaba que hiciese tanto calor en esta isla. No, es que no hace ni mierda de calor. Hace un frío que te cague. Joder. ¿Eh? ¿Calor? Yo tengo calor. Estoy abrigado. Tengo mucho tiempo al lado de... De pieza a cabeza y tengo frío todavía. ¿Y por qué quería haber...? Si no pasamos con algún venado, con algún animal, sería bueno casarlo. Sí, estoy contigo. ¡Eh, un momento! ¿Y esto qué? ¿Qué? Un pico. ¿Quién tiene un pico? Un mazo. La he visto yo, la he visto yo. Eh, la he visto yo. La he visto yo. Esta es mía. La he visto yo. No lo creo. Es mía. No, no, es mía. Esto es mía. Pero tienes picos. No. Pero es mía. No tienes a nadie, idiota. Coge un pico, te lo tengo dicho. A ver, con los puños se puede todo. ¿Y por qué quería ver mi hermano al doctor Cooper Santos? Esto va a ser imposible así, la verdad. No lo sé, claramente. Quizá estaba, tenía tan cero como yo. ¿Qué le pasa a estar este? No le habrá mordido uno de esos bichos, ¿verdad? No, no. Debo haber haber dado alguna infección. Un animal. Ahí, otra vez. Sí, por ahí arriba. Sí, hay ciervos. Ciervos, estas ratas están buenísimas. Sí, tengo hambre. No, ven. Estos muertos de hambre Si, se van Se van a su enfrente Mierda, se fueron Callo uno Vamos a por él Yo tampoco No se Yo tampoco, no se como si era para verla Normal que no haya visto Os dije que soy cazador Sé muy bien hacer este trabajo Oye, ¿alguien tiene comida? Me estoy muriendo del hombre Qué tiraco Por eso mismo estamos cazando, supongo ¿Por dónde que son? Allá para aquí Ha de venir a rastrarse No lo veo No lo veo Ha caído, ¿no? Ha caído, ¿no, gente? Pues parece que se ha escapado O estará por ahí entre la maleta No sé Ha debido arrastrarse Bueno Es que se va a arrastrar Es que no lo ha matado Curaría que le di Pero parece que no Yo también lo vi Lo vi tirado Vamos a necesitar comida Estamos en la mierda Con tanta maleza Es imposible encontrar Ese bicho Venga Sigamos Gracias Vaya ¿De dónde se cazó esto? Ey Desde acá arriba Se lo ve tirado Pero al bajar No lo veo Lo ven allá Ha tirado el ciervo ¿Escucharon eso? ¿Qué? Pero cuando bajo Desaparece Un lobo ¿Dónde? Un lobo Espera, primero ¿Dónde está el ciervo? Tiene que venir Allá abajo No lo he tirado Eso no lo podemos comer Eso tampoco es tan tan guay Están pegándose con lobos Creo Vamos para arriba No sé dónde habrá caído A ver Al bajar no No, no Aquí está Yo sí lo veo Mira Así es Aquí está Al parecer Están más ciegos que yo Y eso Solo tengo un ojo Eso no tiene De carne Al bajar no lo encontraba Mierda Coma esta lata Con calma ¿Qué lata? No, ya se la comió Yo no tengo ninguna lata Pero tiene comida ¿Tiene comida o qué? Digamos Ya encontraremos otro bicho Gracias Este no tenía casi nada de carne Estaban las últimas Venga Hay que seguir Pues sí, sí me lo había cargado Venía un tiraco Vaya tiro A más de 200 metros Con mirilla de hierro Para que veáis ¿Cuántos son 200 metros? Suena mucho Como 200 pies Como pie Coges un pie tuyo Y pones uno detrás de otro Y eso son Unos 400 pies O 500 pies Eso serían 200 metros Más o menos 200 metros Con 120 pies Con lo que digo yo Más o menos Que hablan de pies Y serían 120 pies De un hombre muy grande ¿No? Oye Que raro no Son 200 metros Tampoco es poco Ya te digo Veneno Aún no me lo creo Y no hay yo Que le haya dado Tiene aquí El rol Es un cazador Y me ha salido Bordado ¿Dónde coño Hemos llegado a parar? Me he desorientado Estamos cerca De la mina de uranio Claro A mi también Por eso Por eso Que les dije Que vinieran Acento ruso Y los otros No sé Parecieron un poco locitos No sé No sé No sé ¿Esto no me gusta? ¿Qué? ¿Qué no le gusta? Pisadas de oso. Hay unos acerca. Fue en aquella dirección. Llegaos por allá. ¿Veis? Aquí estuvo retozando. ¿Qué es retozando? ¿Quién es retozando? ¿Por qué estuvo aquí retozando? Retozar. Eso es como rascarse la espalda en el suelo, dando vueltas. Lleva algún día. Sentará bien. ¿Cómo? ¿Hacé? Exacto, eso es retozar. Buena descripción gráfica. Está muy bien retozando, la verdad. Estamos cerca, hermano de guardián. Este hombre está muy mal. Voy a darle más pirulas. Eh, ven aquí, herrán. Somos una pirula. Gracias. Somos una pirula. A ver, no sé si me pueden dar un momento. No escucho a... ...el hermano del guardián. ¿Cómo que no me escuchas? Ni yo. Porque no estaba hablando, ¿no? Claro, no estaba hablando. Como no estaba hablando, no te escuchaba. Eso suele pasar, narizos. Venga, vámonos. ¿Escuchas ahora o no? No, parece que no lo escuchas. ¿Ves? Ya te ha dado mucho el sol. Mierda. Pudridos. 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 Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya otro más. ¿Están bien? Sí, atrás. ¿Dónde está el rat? Bien. ¿Dónde se supone...? Ahí está. ¿Dónde se supone que estaba ese Dr. Cooper? Por aquí, ven, sígueme. Sí, Dr. Cooper. Yo me acuerdo... ...que era una charla con él delante de... ...de que caían las bombas. ...que era una charla con él. Bien, no es necesario que me acompañéis Dime dónde está más o menos Poder yo solo No quiero que te atraquen Aquí en las minas de uranio Bueno, es ahí enfrente Mierda, me muero de hambre otra vez ¿No tendrán por ahí algo? No, aunque sea una cola de una raza Sí, no, cómelo Uh, gracias Esta lata es media rara Repíteme, Omar Allí Al centro de la ciudad más o menos Sí, por allí Yo me acuerdo dónde estaba Si quiero, le indico Por toda esa zona Estará por ahí Venga Y Anton, ¿dónde está Anton? No lo sé Pero muchas gracias por la ayuda, Omar Bueno, adiós Ahí que te indique el SARS Ah, creo que está ahí atrás, mira ¿Cuál es tu nombre? ¿Sabes? Soy Ferb Ferb ¿Conoces bien esta zona? De que caigan las bombas Sí Tengo una conversación con el Dr. Cooper Y un compañero de él ¿Tienes un cuchillo? ¿O algún arma? Sí Por favor Toma, quédate ese machete Sí Vamos entonces ¿No? Id bear No Bacant Cosa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? El que viví acá Ah, acá tenía su campamento el Dr. Cooper Ajá Recuerdo que estaba con una persona y hablaban sobre encontrar una cura y de no hacerlo, sobre exterminar lo que haya con vida en Namarsk. Parece que retiró su campamento, ¿no? ¿No queda mucho? Sí. Bueno. Parece que no. No. Por ahí arriba se ve una carpa con signos de paramédico, así que supongo que... ¿Puedes ayudarme? Vamos a intentar subir por aquí. Sí. Sí. Un segundo. Aguanta. Ah, inténtalo tú. No sé si puedo yo, ¿eh? Cuidado, viene uno. Listo. Bien. Atento. Puede que vengan más. Ya viene uno. Bueno, ya te he mirado. Aguantaré. Deja tu mochila en el suelo para que tengas más facilidades. Facilidades. Es un poco difícil. Espera, probamos en esquina. Vamos, muchachos. Creo que no es posible, ¿eh? Venga, pega un salto, pega un salto. Me levantaré y te cogeré los hombros. Ok. Voy, ¿eh? Tres, dos, uno. No, es imposible que subamos por aquí. Sí. Capaz podamos dar una vuelta por la fábrica a ver si encontremos alguna entrada. Sí, damos un rodeo. Mi hermano puede estar ahí dentro. Mira. Quizás podamos saltar desde estos tubos de aquí arriba. Sí, pero capaz sería un poco arriesgado. Allí hay una escalera. Yo lo intentaré. Vamos. A los tubos se puede subir con facilidad. Yo una vez salí. A los tubos se puede subir con la flora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que en una de esas esquinas podíamos poder subir arriba de la grúa. Desde acá donde podamos saltar, la verdad. Eh, aquí estamos. ¡Ven! Es un salto... Es un salto un tanto arriesgado. Sí. Sí, es bastante arriesgado, la verdad. Tienes que caer justo en lo poco que queda de esa cornisa. Probemos por el lateral. Podemos intentar saltar allá, hacia el techo. Sí, hacia el techo, en ese lateral, en el lateral derecho. Desde aquí lo veo más claro, eh. Sí, sí. Vamos, eh. Deseame suerte, chaval. Suerte. Ok. Está bien, se puede hacer, se puede hacer. Voy yo. Vamos, tú puedes, chaval. Perfecto. Bueno, sé que era un poco más difícil. No sabemos qué podemos encontrarnos aquí dentro. Pero... Por acá tenemos entrada. Deberíamos estar. Y por acá. No, cuáles. También está. Bien. Aquí está. Bien. 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 Aguantar. Bien. ¿Es todo esto? ¿Qué es esto? Acá hay dos cuerpos Se ve que experimentaban con ellos de alguna forma Espero que no sea mi hermano Voy a levantar la sabana No, este no es Menos mal Y este es una mujer Cuidado ¿Qué demonios haría aquí este Dr. Cooper? Estos son dos servidores de alta gama Vamos a ver qué es eso Pueden ser esos chatarreros Eso no es por un oso o un lobo Una vieja tarabina Busquemos alguna pista por aquí Ahí hay un par de tiendas médicas El campamento ese que retiraron Vaya con el Dr. Buen armamento, ¿no? Oh, medicinas Coge, coge un par Seguro que sintetiza todo esto en el laboratorio de ahí arriba Hay unas cuantas cabezas abajo también De unos bichos que no había visto en mi vida Sí, 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 es lo que le estaba diciendo Cabeza, brazos Todo tipo de mutaciones ¿Y para qué quiere un doctor tantas armas? No sé Yo creo que se toma bastante bien la protección de este lugar, ¿no? Aunque se pasa Aunque se pasaron por alto la entrada más estúpida Tiene aquí toda su ropa, doctor No es extraño Sí ¿Dónde estará ahora? No hay señales de tu hermana tampoco Bien, creo que vamos a tener que salir por arriba A no ser que haya otra salida por aquí abajo Un saco de yote Esto me deja más incógnitas Lo buscamos en su basura Hay mucha ropa Mucha, mucha mar Mucha, mucha mar Dudo que sea de una sola persona eso Sí, parece que aquí vive más gente Aparte del doctor Muy extraño Espero que el doctor sepa lo que está haciendo No parece ropa de mi hermano Bueno Tenemos un punto a favor, supongo Salgamos de aquí No hay cuerpo Ni ropa de tu hermano Hermanito, hermano, hermano ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? Ya sea Tal vez Tal vez el doctor Cooper y él se fueron hacia otro lugar Porque tampoco hay rastro de él Eso parece Pero No sé ¿Conoces a más gente Que anduviese con ese tal doctor? ¿O iba siempre solo? No Estaba con otra persona Que es la que me habló de la cura Y de Si no encontrarla Iba a quemar nada más Pero no recuerdo el nombre de él Como le dije Pasaron 10 años de eso Entiendo ¿Y cómo vestía Esa otra persona que iba con él? Vestía muy similar a mí ahora mismo Tiene una máscara de gas Que le tapó la cara De acuerdo Me moveré por esta zona Y preguntaré Por el doctor Y por ese tipo No sabe su nombre Ni iniciales ¿Nada más? No Sé que me lo dijo Pero No lo doy recordarlo De acuerdo Me lo ayuda Sácale a este doctor Lo que sea Yo luego le diré Que lo cogimos Por motivos De la búsqueda No te preocupes por eso Si lo encuentro No te harán nada Igualmente no sé Si Prefiero dejar las cosas ahí De acuerdo No me haces nada Por ahora Muchas gracias Por tu ayuda Fer Es que es un placer Y Mantenerme al tanto De cualquier cosa Y De cualquier novedad Si ¿Cómo os comunicáis aquí? ¿Sigue existiendo el viejo cartero? ¿O cómo? No Ahora nos comunicamos Mediante El PDA Es una tecnología Un poco avanzada Pero Pero es fácil de entender Ok Si encuentro una Te dejaré un mensaje Ferb Si Lo único malo Es que todas las personas Que poseen una Puedan leer nuestro mensaje Así que Será mejor mandarle un clave O no dar muchos detalles En el mensaje De acuerdo Mandaré un mensaje Hablando sobre El oso que retoza Si sabrá Que soy yo De acuerdo Bien Perfecto Muy bien Pues te dejo Sigo la búsqueda Que se me suerte Que tiene la suerte Bueno Primero tendremos que bajar de aquí Para una bajada Si Ah El edificio de frente Quiero un salto hacia acá Un último salto Exacto Y hay una escalera Vamos allá Un poco fácil Era la base del Dr. Cooper Se lo ha olvidado Tierraos la ventana de arriba A porras Ha sido un placer Ver Si encuentro a mi hermano Un placer Te daré Todo lo que pueda encontrar En el camino De acuerdo Perfecto Hasta la próxima Adiós Bueno gente Y con esto Voy a tener una introducción De Henry El hermano De El guardián A el guardián Le ha pasado algo Lleva dos días Desaparecido De ciudad costera Y aquí tenemos a Henry Su hermano Que anda buscándolo Con la ayuda de Perp Como habéis visto De los chatarreros Otra gente también Está buscándolo Y la última pista Que teníamos era esta Que había venido aquí A buscar al Dr. Cooper Y desapareció Así que Indagaremos un poco Por la zona Preguntaremos a gente Y veremos Que ha pasado Con Zack El guardián Pero eso ya lo dejaremos Para próximos Capítulos Muchas gracias A todos los que habéis estado Por aquí A la gente Que ha rodeado Conmigo por aquí Y lo hacen de puta madre A la peña que hay aquí Y nada Seguiremos haciendo Cosillas ¿Vale? Con los Night Stalker Con Henry Y con lo que vaya sucediendo Por este servidor Que por cierto Hemos petado ya Dos veces Hemos tenido que ampliar slots Así que Ya sabéis Nos vemos En la próxima Vamos a hacer Un raid De estos Que luego me echan la bronca Si no lo hacemos A ver Quien está por ahí Dame un segundito Luego quizá Volvamos otra vez Pero ahora mismo Vamos a A ver Cómo está el server Por cierto Mira 27 Estamos llegando ya Al límite Este desde aquí Vamos a Raidear A ver cómo se raidea Gente que no me acuerdo Ya Iniciar Raide Vamos a Raidear A Pues mira Es que ahora mismo No hay nadie Parece Joder De la peña que sigo Si ahora me pasa lo mismo Pues no raideo Tío Quizá donde queráis Hasta luego Veneno Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vago Vale, vale Ya iba Ya iba Estaba terminando el streak Ahora os veo Venga Iros por ahí Donde queráis Gente Soy libre Un abrazo Hasta luego